Este video me ilustró más un video, estoy acá afuera, este video para que me guste, acá eléjame cuando yo pude Pienes que salí afuera, ayer, este video ya es, tengo mi nombre, mi viejo Te quiero mucho, me estás mirando el video de YouTube Freddy de Tokyo, Freddy de papá Tengo el nombre de mi papá Mi mamá, yo le dije ayer, mi mamá, que me iba a poner el nombre, Miriam Ella dijo que sí, vayan a todos mi cuenta de YouTube, que estamos subiendo Miren esto Má, me hace mucho frío acá, estoy dispuesto a diarcirse a mi papá Má. Gracias por ver el video.